¿Qué dicen mi gente cómo están? Antes de comenzar tenemos varias novedades para el día de hoy. El nuevo once ideal que está incluido, varios refuerzos que trajo Barcelona para este año. Este partido será ante Sporting Cristal. Pepe Estupiñán y Moisés Caicedo incluidos en el equipo ideal de los 900 millones de euros. Ambos ecuatorianos hacen historia con Ecuador. Crack que jugó con la tricolor, le gustan las farras, andar borracho y pegarle hasta un técnico de un equipo que jugó. Ahora sería nuevo refuerzo de Liga de Quito, el sorpresivo fichaje que daría el campeón ecuatoriano. Pero sin antes te invito a que me regales un super like, que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video. A sus 39 años Hernán Barcos marcó con Alianza Lima, esto fue en la noche blanque azul. Durante el partido contra Once Caldas, en la noche blanque azul, Hernán Barcos se mandó un golazo donde la calidad del argentino sigue intacta a pesar que tiene 39 años. Prensa madridista criticó la votación de Modric y Valverde a Lionel Messi como el mejor jugador por parte de la FIFA. La prensa madridista quedó indignada porque jugadores como Modric y Valverde del Real Madrid votaron por Lionel Messi para que gane la categoría al mejor jugador de los premios de la FIFA. Lo vota el fútbol, lo vota el futbolista, lo vota el capitán de una selección, lo vota un entrenador, contra eso no hay más discusión, se terminó. Lo están votando los mejores futbolistas del mundo, lo votaron los dos capitanes que pertenecen a la Real Madrid, lo votó Modric y lo votó Valverde, roncero. Cómo da igual, los futbolistas tan trascendentes y tan importantes para la Real Madrid lo votaron, dijeron primero Lionel Messi, Luka Modric, capitán de Croacia, Federico Valverde capitán de Uruguay, Messi dijeron, Messi. Despedido por malos resultados, José Mourinho quedó fuera de la Roma. José Mourinho fue despedido como técnico de la Roma, había perdido 4 de sus últimos 7 partidos, incluida la eliminación ante el clásico rival Lazio por la Copa de Italia. Mencionar que su ciclo comenzó en julio del 2021, donde ha ganado una Conference League y fue finalista del Europa League 2022. El VAR no podría llegar a Ecuador para este 2024, esto consecuencia a que la federación no tiene dinero para pagarle a la Liga Pro. Mediante el programa de una de YouTube, comentaron que el VAR no estaría para este 2024, consecuencia a que no le ha pagado a la Liga Pro el 50% que le correspondía. Y eso es una cuestión de ellos. Habla a nosotros, nos gustó que haya videoval. Ah, obvio, obvio, si este año no es. ¿Qué? Es un problema, sería un problema. ¿Y por qué no? Sería un retroceso total. ¿Cómo se pagaba? Claro, me parece que era 50 y 50, ¿no? El 50% de la federación a Mediapro no está pagado, no está cubierto. Oye, la federación como que está, ¿qué pasa a la federación? Si es que el torneo este año, Mediapro tiene que pagarle a Mediapro el 50% del año pasado y el 100% del año pasado. Oye, no, yo pregunto en serio, ¿qué pasa con la federación? Aguanta, aguanta, no pagaron lo que ya pasó. No. O sea, no es que no quieren pagar lo que viene. Los seis meses pasados está pagado el 50% de Mediapro y el 50% de la federación. Me había olvidado este tema, perdona. Ya eso, súmale la deuda a los barrios, ¿no? Cuando tuve que pagar. Es difícil. ¿De una con Ecuador también? El 50% que le corresponde pagar a la federación por el VAR 2023, no lo han pagado. Y para 2024, ¿una parte o algo? Pero no pagan una parte. No, no he pagado nada. No he pagado nada. Del valor federación VAR 2023 no he pagado un dólar. Esto es una fortísima información y acusación que estás dando. Cuando dijiste lo de Mediapro. La postura de Mediapro hoy es que si no me pagan, no doy el servicio de VAR. Hasta hoy. ¿Cuál es la postura de Mediapro? Intentar cobrar. Te pido que estés seguro de lo que va a hacer. ¿Cuál es la postura? ¿Hasta hoy? Sí. No tiene una postura de si no me pagan, no arranco. Ah, ok. Pero como toda empresa impaga, tiene que pagarme el 2023 para empezar a conversar 2024. Ok. El Nacional se puede quedar sin Copa Libertadores e inclusive descender de categoría. Esto consecuencia a los sueldos que Lucía Vallecilla no pagó. Estalló la crisis en el Nacional. Hoy se cumplen cuatro meses sin pagos. A lo cual, jugadores del cuadro militar se pueden ir libres. Recordar que si hay una excesiva ausencia de jugadores en el equipo para este 24, el reglamento podría inducir para que descienda por falta de jugadores. Mencionar que esto es consecuencia a las acciones que hizo Lucía Vallecilla cuando era presidenta. Ya que según ante la prensa, la dirigente tenía al día en el tema de sueldos al equipo. Realidad que nunca fue verdad. Espera, espera jugar el clásico del astillero. Lo que dijo el nuevo refuerzo de Melec respecto al partido ante Barcelona. Mediante rueda de prensa, el nuevo refuerzo de Melec, el chino Rivero, comentó que espera adaptarse al clima de Guayaquil. Muy contento, muy contento de llegar acá a un club grande como es Melec. Adaptándonos al calor, como decís, recién terminamos de entrenar con mucho calor, muy transpirado. Pero bien, preparándonos para lo que va a ser el torneo, así que contento. Según lo que se ve en estas primeras horas, estos primeros días de pretemporada, ¿qué es lo que más se prioriza por parte del director técnico? ¿Qué es lo que más les pide dentro de cancha? Y por lo menos por ahora lo que estamos haciendo es mucho trabajo físico, adaptándonos bien a lo que es el calor, lo que es la humedad. Mucho trabajo de fuerza, gimnasio y bueno, después transferimos un poco con cancha. Todavía los trabajos rellenos y arrancamos con unos trabajos tácticos, pero bueno, el profe es exigente, bien. Así que nada, de a poco preparándonos. Tenemos 15 días que vamos a estar acá concentrados para lo que es bien trabajar, todo lo que es táctico y fuerza. Así que recién vamos el día 3, así que recién estamos arrancando, pero bien, preparándonos. Por otro lado, el jugador comentó respecto a Barcelona y el partido del Clásico del Astillero. Le hablaron ya del Clásico del Astillero de Barcelona y cómo son esos enfrentamientos. ¿Cómo se imagina eso? Me hablaron, me hablaron muchos. La verdad que me imagino una fiesta grandísima. Ya estoy con muchas ganas de vivir eso. He mirado videos, he mirado todo, pero siempre se habla. Dice que es un partido hermoso jugar. Uno siempre como jugador sueña jugar esos partidos. Así que bueno, nada, ya llegará el momento y obviamente lo disfrutaré al máximo. En Bolivia lo dan como notición el refuerzo de Gabriel Villamil a Liga de Quito, lo que dice la prensa de El Jugador. Mediante la prensa de Bolivia comentaron que ha sido una notición el refuerzo de Gabriel Villamil a Liga de Quito, donde el propio jugador destacó su nueva incursión en el fútbol ecuatoriano. Como ya ustedes lo vienen manifestando, la noticia quizás más grata en estos últimos días para el fútbol boliviano. Horas después de la confirmación oficial de tu traspaso a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, ¿cuál es tu sensación? Porque en este tu primer paso en el fútbol del extranjero, como lo decíamos con Mariana, antes de este contacto no vas a cualquier equipo, vas a una de las instituciones más grandes de Ecuador y también de las más grandes de Sudamérica en general. Sí, sí, como decía, muy agradecido primeramente con el Club Bolívar por la predisposición que han tenido desde el primer día, desde el primer contacto con la Liga y también con los dirigentes de la Liga que han hecho posible que yo pueda ir como sesión primeramente y agradecido también con Dios por la oportunidad de poder mostrar mi fútbol también en el exterior, que era un sueño que me tenía planteado este año. Barcelona le hace su sueño realidad. El guardia que salvó una vida es socio de Barcelona y además que asistirá a la noche amarilla. Tras haber salvado la vida de una persona, Barcelona premió el esfuerzo del guardia de seguridad, donde le hicieron socio del equipo y estará presente en la noche amarilla de este mes de febrero. Mi nombre es David Merlin Franco Barre, tengo 20 años, soy guardia de seguridad y trabajo en el hospital del IES Los Seibos. En ese momento solo pensé que ella estaba entre la vida y la muerte. Nunca imaginé obtener todo esto por haber ayudado a una persona. Soy barcelonista de corazón desde que nací. Me regalaron la camiseta, me agradecieron, me dijeron que buena persona, buen dato. Lo que más me gustó es que ahora soy socio del club y soy un invitado especial para estar en la noche amarilla. Este es un sueño que yo jamás me imaginé. Confirmó que parte de su experiencia fue haber dirigido en la Europa League. Esto lo dijo el técnico de Liga de Quito a sus contradictores. Mediante el medio ESPN, el técnico de Liga de Quito, Jobser Alcácer, les contestó a todos sus contradictores sobre su experiencia, donde mencionó que parte de ella es haber dirigido en la Europa League. Yo empecé muy pronto, creo que es 2003 cuando empecé. Empecé en el fútbol femenino, pasé a Secretaría Técnica, pasé a Segunda División, pasé a Primera División, jugué a Europa League. Han sido multitud de equipos, equipos importantes en España, desde Segunda División a Primera. He pasado por el Villarreal, por el Getafe, por el Levante, por el Elche. Recién en la temporada pasada estaba en el Villarreal con un ex jugador del Real Madrid, como Aitor Caranca, mano derecha de Mourillo en el Madrid también. Es decir, mi sensación, yo no vengo falto de experiencia, vengo falto de una oportunidad como esta. Y evidentemente mi intención es trabajar al máximo para aprovecharla y como decía, para que al final la hinchada está orgullosa del trabajo que hacemos. Espera recuperar su mejor nivel en Barcelona. Las palabras de Franklin Guerra previo a su viaje a Estados Unidos. El jugador de Barcelona, Franklin Guerra, comentó que espera recuperar su nivel con el cuadro amarillo, donde el central viajó hacia Estados Unidos para comenzar con la pretemporada. Y sin duda alguna, llegar a Barcelona, otro equipo grande, ¿es el momento ideal para recuperar tu máximo nivel? Sí, es el momento de recuperar mi nivel, como tú dices, fortalecer mi carrera y bueno, estoy un grande que es Barcelona y espero con trabajo al hinchada, ¿no? En la cancha da lo mejor. Sorprendido por la hinchada que tiene Barcelona en todo el país. Las palabras de Matías Suárez previo a su viaje. Matías Suárez comentó estar sorprendido por la idolatría de Barcelona, donde mencionó que en todos los lados de Ecuador existen hinchas amarillos. ¿Sabes lo que Barcelona ha sido en Copa y Hortadores en los últimos años? ¿Tienes esa responsabilidad de dar ese máximo nivel en esta competencia? Obvio, obvio. Al ser cuadro grande, Barcelona siempre tiene que pelear por título y más por título internacional. Matías, la presión en Barcelona ya de a poco la vas sintiendo. ¿Cómo han sido estos primeros días? Sobre todo con el contacto con el hincha, porque ya de seguro en redes también has recibido muchos mensajes. Sí, sí, bueno, como dije, agradeciendo al hincha, la verdad que es una locura. Hay gente por todos lados y bueno, eso hay que demostrarlo dentro de la cancha para que ellos se queden contentos. Ezequiel Piovi podría salir de Liga de Quito y convertirse en nuevo refuerzo de Fortaleza. Mira lo que puede pasar con el jugador. Ante su gran año con Liga de Quito, el subcampeón de la Copa Sudamericana, Fortaleza, preguntó respecto a las condiciones de Liga por Ezequiel Piovi, donde los brasileños tienen intenciones de comprar el pase del capitán y se espera que en las próximas horas Liga de Quito conteste si está dispuesto a venderlo. Mencionar que esta noticia la confirmó el periodista César Luis Merlo. Un delantero brasileño como reemplazo de Paulo Guerrero. Mira de quién están hablando para el 9 de Liga de Quito. El nuevo goleador que podría llegar a los salvos es el centro delantero brasileño Marlos Brenner, quien en la pasada temporada 2023 defendió los colores de Sporting Cristal. El futbolista ha sido confirmado como uno de los posibles refuerzos de los universitarios, según información del periodista Washington Sánchez. El comunicador publicó en su cuenta de Twitter que el delantero brasileño Marlos Brenner, que está presente en Sporting Cristal, es el nombre que barajan para llevarlo a sus colores, Liga de Quito, Peñarol e Independiente de Medellín. Mencionar que el primer partido oficial será la Recopa Sudamericana, donde justamente el técnico habló del cuadro de Fluminense. Ya, no les puedo mentir. Yo soy de, y me escucharon durante todo el año, de partido a partido, de ir hacia lo inmediato, pero la Recopa está aquí a la vuelta de la esquina y es un sueño, es un sueño para la entidad, es un sueño para la hinchada, es un sueño para los jugadores, es un sueño para el cuerpo técnico, evidentemente es un sueño para mí. Evidentemente tenemos muchas miradas puestas, pero sabemos que para llegar bien allí tenemos un recorrido antes que hay que hacer de la forma adecuada. Así que a centrarnos en lo inmediato, que es lo que nos va a preparar para estar en mejor disposición de competir esa Recopa. Marcó un golazo en las prácticas de Internacional, lo que hizo Ener Valencia en los entrenamientos del equipo. Ener Valencia volvió a destacarse con Internacional, donde el ecuatoriano se mandó un golazo en las prácticas del cuadro brasileño. Jugada a lo Ronaldinho por parte de Diego Palacios, el chiqui lo dejó sin reacción al rival. Diego Palacios se mandó semejante jugada a lo Ronaldinho, donde el chiqui lo dejó sin reacción al rival, que no pudo hacer nada ante la pifia del ecuatoriano. José Francisco Ceballos no llegaría a Barcelona por un solo motivo. Mira lo que dijo su padre en la radio La Redonda. Mediante la radio La Redonda, el padre de José Francisco Ceballos, confirmó que mientras siga en la interna de Barcelona, Carlos Dalfaro Moreno, su hijo no llegará al equipo, donde adicional lo catalogó de sinvergüenza al Beto. Pero yo no saqué esa información, yo solo le estoy consultando si es verdad lo que he leído. Mientras que Alfaro Moreno en Barcelona, porque ahí lo vi en la presentación del jugador joven que fue de Melea a Barcelona. De Richard Borja. De Richard Borja. Lo vi al lado en la subpresidencial y tal. Mientras usted esté sinvergüenza allí, jamás estará un Ceballos ahí. Ah, bueno, es una decisión. Totalmente, ¿no? Durísimo. Agradecido con los hinchas por haber confiado en sus palabras, lo que comentó Aníbal Chalá previo a su viaje. El lateral de Barcelona, Aníbal Chalá, agradeció a los hinchas por haber confiado en él y espera dar lo mejor para este 2024. No, muy bueno, la verdad muy bueno. El equipo se ve contento, alegre trabajando. Eso es un plus muy importante para acá jugar, ¿no? Aníbal, ¿cómo has sentido el cariño de la gente, el respaldo también en redes ahora en tus primeros días en Barcelona? No, muy bien. Creo que se nota el cariño, el respaldo de la hinchada y eso es muy importante para que el jugador se sienta contento y pueda trabajar a gusto. ¿Qué te ha dicho el profe? No, no he tenido la oportunidad de hablar con él todavía, nada más en los trabajos, pero bueno, hasta ahora va todo bien por el momento. ¿Mucha exigencia física por parte del preparador? Sí, bien normal, como una pretemporada, ¿no? Creo que se espera el trabajo físico, pero bueno, eso es lo importante. ¿Cómo ves el grupo? ¿El grupo que se llama? Muy bueno, un grupo muy bueno dentro y fuera de la cancha, que eso, como le digo, es muy importante para el jugador nuevo que llega, se siente muy recordado, ¿no? ¿Dónde te va a sentir mejor? ¿Como lateral o perilero? Como venido jugando, en mi punto habitual, que es lateral. Se va o no de Barcelona, Fidel Martínez habló respecto a su futuro. Previo a su viaje hacia Estados Unidos, Fidel Martínez habló respecto a que si seguirá o no en Barcelona, donde mencionó lo siguiente. Fidel, ¿cómo está su futuro? ¿Tiene contrato? Usted lo decía cuando llegó acá al país, pero ¿ya existieron otras posibilidades en este mercado? Bueno, tengo contrato, estoy muy contento aquí en Barcelona. Ahora estamos dirigiendo la pretemporada, y pues bueno, a verlo todo para que esta temporada sea importante, no solo para mí, sino que para todo el club. Han salido, bueno, pocos jugadores. Es igual, se le dio más alegría de siempre, trabajadores, intensidad, así que creo que ha sido importante. Y los que han llegado también, bueno, han sumado su gran arena para adaptarse lo más rápido posible también. Espera salir campeón con Barcelona, tanto en Copa Libertadores como en la Liga Pro. Las palabras de Leona y Sousa previo a su viaje a Estados Unidos. El jugador de Barcelona, Leona y Sousa, comentó que espera salir campeón, tanto de Liga Pro como de Copa Libertadores. Recordar que el brasileño firmó por tres temporadas. ¿Cómo está listo para las competencias? ¿Qué les ha dicho el profe previo a este viaje? No, nada, que aprovechamos, que sacamos el mejor ahí en el viaje, en los entrenamientos y todo, y nada, para ser un gran año. O sea, siempre voy a buscar hacer mi mejor con Barcelona. Como ha dicho antes, la primera vez que llegué, quiero salir campeón y creo que todos nosotros. ¡Muchas gracias! Por otro lado, Janer Corozo habló de los objetivos que tiene con el equipo para este año. Contento por estar acá una vez más y aprovechar la oportunidad. Uno siempre quiere estar en un lugar donde dan la oportunidad de jugar y se siente bien. El nuevo once ideal que está incluido, varios refuerzos que trajo Barcelona para este año. Este partido será ante Sporting Cristal. A pocos días del primer partido de Barcelona de este 2024, se ha filtrado la posible alineación de los amarillos ante Sporting Cristal en el denominado Clásico Sudamericano, donde el once sería el siguiente. Con Javier Burray en el arco, Lucas Sosa, Ale Rangel, Aníbal Chalá y Matías Suárez. Jesús Trindade, Leonay Sousa, Janer Corozo, Damián Díaz, Adonis Preciado y Francisco Fridinzenzki. Crack que jugó con la tricolor, le gustan las farras, andar borracho y pegarle hasta un técnico de un equipo que jugó. Ahora sería nuevo refuerzo de Liga de Quito. El sorpresivo fichaje que daría el campeón ecuatoriano. El mercado de fichajes en el fútbol ecuatoriano sigue moviéndose y todavía quedan sorpresas para confirmarse. Uno de los que podría ser fichaje sorpresa para la nueva temporada sería Miller Bolaños, que luego de dejar a Melec por temas disciplinarios como llegar borracho a las concentraciones o pegarle al mismo Hernán Torres, ahora lo relacionan con Liga de Quito como nuevo refuerzo para este 2024. Y es que el killer podría cambiar de equipo para este año, ya que según informó el periodista Gustavo Villacreces, el delantero sería una opción que se maneja en Liga de Quito para así incorporar a un nuevo atacante para la nueva temporada y el experimentado futbolista podría volver a vestir los colores del equipo o algo. Mencionar que si se da, el fichaje sería el reemplazo de Paolo Guerrero. Pervi Estupiñán y Moisés Caicedo incluidos en el equipo ideal de los 900 millones de euros. Ambos ecuatorianos hacen historia con Ecuador. Con un valor total de 900 millones de euros, el medio Transfermark publicó el once sudamericano más cotizado del año, donde Moisés Caicedo y Pervi Estupiñán hicieron historia con Ecuador tras aparecer por primera vez en este once ideal. Ambos ecuatorianos comparten podio con Ederson del Manchester City con 40 millones, Militao del Real Madrid con 70, Araujo del FC Barcelona con 70, Pervi Estupiñán del Braynton con 35 millones y Molina del Atlético con 45, Niño Moy del Chelsea con 90 millones, Valverde con 100, Vinicius con 150 y Rodrigo con 100, los tres son del Real Madrid, Julián Álvarez del Manchester City con 90 y Lautaro del Inter con 110 millones. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Y bueno mi gente, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, topes y chao.